Un Día Histórico ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Un Día Histórico y nuestro título es Dinero Fácil porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual algunos, por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores Timoteo 6.10 El 3 de julio del 2012 tras vencer a 47 contrincantes Antonio Sfandiari ganó el mayor torneo de póker de la historia y fue premiado con más de 18 millones de dólares el mayor premio de póker de la historia desde joven se había convertido en el mago profesional sobre el escenario A los 19 años fue invitado a un torneo de póker en Texas y desde entonces siempre triunfó en este juego ganó dos veces el campeonato del Tour Mundial de Póker y tres series mundiales Es quien más dinero ha ganado en póker más de 26 millones de dólares La Biblia no menciona directamente estos juegos pero Pablo advierte contra el amor al dinero como la raíz de todo mal y una razón del abandono de la fe La gente juega la lotería pues codicia dinero rápido y fácil contrariamente al décimo mandamiento condena la codicia Quien desea riquezas mediante el azar está entrampado por Satanás para destruirlo Es ilógico usar el dinero y tiempo en el juego Esta industria puede existir porque la gente obviamente pierde más de lo que gana Primero se juega por diversión pero luego se convierte en una obsesión Elena G.D. White advierte Satanás ha intentado muchas formas de dilapidar los medios que Dios ha dado Los juegos de naipes, las apuestas, los juegos de azar, las carreras de caballos son invenciones suyas y él ha inducido a los hombres a promover estas diversiones con tanto celo como si estuvieran ganándose la preciosa dádiva de la vida eterna Los hombres gastan sumas inmensas en estos placeres prohibidos y como resultado su capacidad que ha sido comprada con la sangre del Hijo de Dios es degradada y corrompida La psicología confirmó este consejo inspirado incluyendo la ludopatía como trastorno psicológico en que la persona se ve urgente e incontroladamente obligada a jugar de forma persistente y progresiva y perjudica su vida personal, familiar y vocacionalmente Si tuviésemos este problema primero admitámoslo luego abandonémoslo inmediatamente y busquemos refugio en un grupo de ayuda para evitar recaídas Lo mejor es mantenerse alejados de estímulos que no nos atraigan para juegos y fortalecer el autoestima Primordialmente tenemos una comunión constante con Dios y aferrémonos de sus promesas de sanidad en la lucha contra cualquier tentación Y recuerda que si te lo propones hoy puede ser tu día histórico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!